Llegó el momento del análisis con Paco Gabriel Leanda. ¿Cómo estás, Paco? Bienvenido. Muy bien, Miros. Mil gracias. Muy contentos de tenerte en esta edición de SportsCenter. No, el momento soy yo. Paco, hay que platicar, por fin llegó el fútbol mexicano, ya la jornada uno, ya pasó. Sí. Una jornada engañosa a veces, ¿no? Que nos muestra una cara de un equipo totalmente diferente a la de la jornada 17. Sí, de acuerdo. Pero vámonos pasito a pasito. Con lo que vimos. Con lo que vimos. En la jornada uno hasta ahorita, ¿lo mejor de la jornada uno qué fue? Me gustó mucho el partido América contra Monterrey. Ok. No parecía de la fecha uno. Totalmente. Partidazo. Buen ritmo, partidazo, se exigieron. Bueno, terminó ganando América, pero Monterrey también pudo haber ganado. Me gustó mucho lo que vi, el partido en general. Fue muy buen partido, la verdad. Para hacer la jornada uno. De acuerdo. De final. ¿Lo peor, Paco? No me gusta ver a las chivas en el último lugar de la tabla. Ay, sí, qué triste. Yo sé que es la jornada uno y esto apenas empieza. Paco, que las chivas como que necesitan oxígeno, ¿no? Tienen tantos compromisos tan pegados que es imposible no estresarse tan bien, ¿no? Lo que decía Tomás Boy, que tienen mucho estrés, que tienen como mucha presión. Nadie no dijo estrés, dijo tenemos mucha presión por este momento también, por estar en el último lugar de la tabla. ¿Qué va a pasar con chivas? ¿Cómo lo ves? Pues mira, no hay mucho tiempo para pensar y lamentarse porque ya viene Tigres, que es el campeón. Y hay que recibirlo en casa y hay que sacar un buen resultado. ¿La sorpresa, Paco? Querétaro. Querétaro. A la bombonera, al estadio del Toluca y le gana ahí y le gana además jugando bien al fútbol. Me gustó mucho lo que vi con Querétaro de la mano de Bucetich. Muy bien, la decepción de esa jornada uno. El mismo Toluca. Que no puede ser tan grande la decepción porque pues es la jornada uno, ¿no? Decepción pequeña pero no deja de ser decepción porque uno esperaría en Toluca que tuvo ya los refuerzos, pretemporada y demás. Era un Toluca desconocido, ¿eh? Bueno, no lo vi, lo vi sin pie y cabeza. Y más con la vuelve también, que dices tú como, qué raro el resultado, ¿no? La figura. Uno de los más criticados el torneo anterior y con más dudas, Castillo. Castillo. Sí, jugador de la América, hizo dos... Tocó un mal torneo, regresas, tienes un torneo de ensueño, te venden caro, ¿no? Exactamente. Ahí está. ¿Te veo de América o de Tigres? Ando de Tigres, por supuesto. De Tigres. No, Paco, ¿qué pasó? Mis Tigres que le ganaron a los monarcas. Bueno, de América también le ganó a Rayados, entonces podría ser un poquito de los dos. Muy bien, ahí está. Lo mejor, América contra Monterrey, Chivas, Querétaro, Toluca y Castillo la figura. Castillo la figura. Castillo la figura, muy bien. Ahora, vámonos, Paco, con la jornada dos, la guiñera. Mi sección favorita, mi sección favorita. Lo que tanto te gusta, Paco, el pronóstico. Sí, 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 sí. Muy bien, vámonos con el partido de monarcas contra Atlas. Me gustó, me gustó el Atlas. Jugó bien el primer partido, pero es en casa de monarcas. Empate. Empate, muy bien. Ay, los tiburones. Debutan. Los tiburones por fin juegan. Por fin juegan. Descansaron. Oye, ¿ya pagaron o no han pagado? Espero que sí. Sí, deberían haber pagado. Legalmente, de acuerdo al reglamento, no pueden iniciar el torneo si no han pagado. Si no les han pagado. Entonces, yo espero que ya hayan pagado. Era el viernes a las 7 de la tarde, ¿no? Según esto, la semana pasada. Pero bueno. Contra Pachuca, Paco. Contra Pachuca. Yo quedo con los tusos. Ok. Me quedo con los tusos. ¿Te gustó, Sosa, que llegara al Pachuca? Sí. Bueno, vamos a ver ahora cómo le va con Veracruz y León, que también. León, ¿león te gusta? Sí. Estuvo bueno también. Sí. León contra Pachuca. Y le ganaron. Entonces. Para que no haya dudas de que los hermanos y... León contra América. ¿Nos quedamos con León? Voy con León. ¿En serio? Voy con León, Miros. Pero después de que le ganaron a Monterrey. Sí, pero León le ganó bien a Pachuca. Pues el mismo saborcito que traía en el torneo pasado, ¿no? Porque viene, es un torneo diferente, refuerzos diferentes. Sí. Quedó subcampeón, traía a lo mejor un poquito bajo. J.J. Macías volvió a hacer. Cholos contra Querétaro. A ver. Cholos contra Querétaro. Esta está complicada. Ganó, ganaron los dos de visitante. Sí. Ay, pero... Porque juegan de local. Sí. Y de local creo que ahí le hace, les queda bien la localía. Sí, les... Cansados, muchos pensarán que cansados porque fueron ayer. No, juegan al nivel del tema. A eso se dedican. Por favor. Cruz Azul contra Toluca. Buen partido. Sí. Buen partido. Homenaje al Conejo Pérez. Al Conejo. Merecidísimo. Sí. Merecidísimo. Ya casi iba a cumplir 50 años y no lo habían homenajeado el Conejo. ¿Y cómo? ¿Cuánto tiempo se tardaron? Qué bárbaros. Este, me quedo con la Cruz Azul. Nos vamos con la máquina, Paco. Sí. La máquina. Sí, pues es que después de lo que mostró Toluca como que hay dudas, ¿no? Sí, dejó dudas, dejó dudas. Bueno, Pumas contra Necaxa. Sí, Pumas también. Sí. Me gustó lo que vi contra San Luis. Se ven en ritmo, se ve que hicieron una buena pretemporada. Y en casa, motivados, me quedo con los Pumas. Nos vamos con los Pumas. San Luis contra Monterrey. San Luis contra Monterrey. ¿Le estás pensando mucho, Paco? Me quedo con rayados. Con rayados. Me quedo con rayados. O sea, pobre San Luis va a tener dos derrotas consecutivas. Parece ser. Al parecer. Santos. Y por último, las chivas, tus chivas, contra mis tigres de toda la vida. Mi Juárez me tapó ahí una estrella. Pero no importa, está bien. Este, sí, que no le quiten, que no le quiten, que no las regalan. Tanto que nos ha gustado. No las venden en la farmacia. Tanto que nos cuesta para que la quiten tan fácil. Pero bueno, está bien. Este, voy con chivas. Digo, que la verdad, si le ganan a tigres sería sorprendente por toda la carga de estrés que traen, por toda la cosa de un partido tras otro, y lo uno ayer y lo otro mañana. Y si me quieren apostar, no me apuestan porque yo no apuesto. Pero yo voy con chivas, yo voy con chivas. Comidas, si ganan chivas, yo invito. Taquitos de canasta para todos aquí en el estudio, Paco. Ahí está, ya. Si ganan las chivas, taquitos de canasta para todos aquí en el estudio. Muy bien, Paco, muchas gracias. Ahí está la jornada dos. Los pronósticos, son pronósticos de Paco Gabriel de Anda, lo que él cree que va a pasar en este próximo fin de semana. Ahí está grabado. Gracias, Paco, por habernos acompañado. Continuamos con más.